Es un momento súper, súper especial, espero que dejéis vuestro like, pase lo que pase, para este mazo guarrete que estamos jugando. Vamos amigos, estoy un poco afónico, hoy es el peor día para hacer este gameplay. Es una pena que hoy esté afónico, ayer hubo dark party, cosas que pasan. ¡Eh chicos, ¿dónde están los pijamas? ¡Vaya party loca! ¡Party loca total! Va dedicada para todos los fans del canal, también para los haters. Y vamos a saludar a los amiguitos que nos dejaron su like y su comentario en alguno de los anteriores vídeos, como los que decimos a continuación. Y además ponemos en pantalla a los últimos que se han suscrito, como Delta Juegos, Carlos Carlos, Heracles27, Skyfox, Lewis Zapata, David Barrios, Esperanza García Ríos, que me dice que le salude como Inés, y así te saludo Inés. Mateo Alcala, Skyfox estaba ahí, que se acaba de suscribir, Álvaro López, Duperiel, Marcelo Silva, Sergio Muñoz, Humberto Flores, Salada RB, Alex2000YouTube, Aizac... Aizacasú... No, no. Aizacusán Gaming, Julián Suárez, Jesús Parra16, Cristian567... Así que sin más, ¡empezamos! Bueno, y momento épico y legendario, vamos a ver si alcanzamos ese Combatientes 2. Es un momento súper, súper especial para el canal. La verdad es que nunca esperaba llegar a la legendaria. Pues imaginaros si en esta partida grabada 100% en directo lo conseguimos. Sería algo mítico, mítico, épico, legendario. Espero que dejéis vuestro like, pase lo que pase. No sabemos qué va a pasar. Esa Valkiria, vamos a atajarla. Cuidado con ese maldito que se cuela. Ese maldito bárbaro. Bueno, con esa bola de fuego, gastando erixir de más, conseguimos pararlo. Y bueno, mantener intactas esas opciones. ¿Tenemos ventaja? No, no tenemos ventaja. Tiene esqueletos. Cuidado porque tenemos bárbaros nivel 12. Y el rival tiene Valkiria y tiene esqueletos. Por lo tanto, esos bárbaros quedan totalmente deshabilitados. Tenemos que jugar muy inteligentemente porque tenemos desventaja de mazo. Ese mago de hielo nos va a perjudicar mucho. Para el superataque, esos esqueletis también. Racionamos la torre infernal. La verdad es que es el peor rival que nos podía tocar para este mazo guarrete que estamos jugando. Es el peor rival que nos puede tocar. La Valkiria, counter de los bárbaros. Los esqueletos, counter de los bárbaros. Esa torre infernal, counter de nuestro maravilloso gigante noble. Tenemos problemas, ¿eh? Tenemos problemas. Lo único ventajoso que he podido ver ha sido la bola de fuego. Sinceramente. Y jugar muy atrás el gigante noble. Que llegue muy despacio. Muy despacito. Tratar de hacer daño con la bola de fuego. Bien. Ahí la torre infernal nos jode muchísimo, muchísimo. Podemos acabar empate. Pero va a estar difícil. Juega a los bárbaros. No los juega. Se ve que es su punto fuerte. Esos bárbaros de élite. Pero ahí ve a los nuestros. Eso no se lo esperaba. Y ahora va a jugar los esqueletiwis o la torre. Esqueletiwis junto con torre. Mierda. Bueno, pues... No podemos, ¿eh? Vamos a ver. Esa torre, paralízala. Eso es. No, quería tirar la torre infernal. Acaba con la Valkyria. Vamos, chicos. Vamos, papus. Acaben con ella. Eso es. Que tenga que sacar. Venga, ese poder. Poder bola de fuego. Vamos. Vamos, amigos. Estoy un poco afónico. Hoy es el peor día para hacer este gameplay. Pero bueno. Nadie lo elige. Eh, chicos. ¿Dónde están los pijamas? Hay a party loca. Party loca total. Si tú te llamas. Cuidado con los papus. Esqueletiwis no. Lástima. Si hay que tirar esqueletos, nos lo hacemos vivo, ¿eh? Bueno. Hay partida. 1'37. No me jodas. Que acabamos empate. Qué presión. Podría jugar a bolas de fuego. No. Maldito bárbaro. Maldito bárbaro. Cuidado, eh. Cuidado ahora. Necesitamos elixir para sacar el... A ver, a ver, a ver. Dime que sí, papu. Dime que sí, papu. Saca los esqueletos. No los saca. Saca los esqueletos ahora. Sácalos. Sí, señor. Dime que sí, papu. Dime que sí. 1 y 2. Es momento épico y legendario, queridos amigos. Suelto hasta el mouse. Sí, señor. En pleno directo. Espero que les haya gustado esta... Esta super victoria. Va dedicada para todos los fans del canal. Y también para los haters. Es un placer este momentazo. Voy a compartir alguna legendaria con ustedes. Porque se lo merecen. También pondré algunos de los momentos antiguos. Es un momento súper especial para todos aquellos que todavía siguen jugando Clash Royale. Aunque sea de manera amateur, aficionada y de vez en cuando, como nosotros, por divertirnos. Ahí llegamos a Combatientes 2. Una cosa que no esperaba. Abriremos este cofre en dos días y lo adjuntaremos al vídeo momentazo épico y legendario. Gracias a todos los que nos han apoyado durante tanto tiempo aquí en el canal. Es una pena que hoy esté afónico. Si tú te llamas, yo me mojo el pijama. Ayer hubo Dark Party. Cosas que pasan. ¡Ven, míralo! ¡La jefa! Dejen su like si lo han disfrutado este vídeo. Yo por lo menos grabándolo en directo lo he disfrutado muchísimo. Mucha tensión, como siempre. Teníamos desventaja de mazo con esa valquiría, con esos esqueletos, con esa torre infernal para el gigante noble. Pero aún así lo hemos conseguido porque lo hemos intentado como hemos podido. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Les dejo la apertura del cofre. Pero me voy a despedir ya porque la apertura del cofre sí que se podrá en diferido cuando lo podamos sacar en dos días. Gracias a todos por su apoyo. Suscribanse si aún no lo están. Un like caso gigante. Dejen aquí abajo un comentario que les responderé y compartan. Adiós, amigos. Un placer gigante. Esta es la canción del verano. La pintura. Esta es la jefa del local. Vamos a ver la barra. Y atención porque termina una temporada más y vamos a abrir el cofre. Hay ambiente. Porque puede salir algo bastante suculentoso. Hay ambiente local. La gente baila. Romeo. Creo que hay un 33% de que toque legendaria. A ver si hay suerte. ¿Qué no? Pues un buen lotaco. Un buen lotaco de cartas que vamos a tener. Pinta feo. Así que no. Pero mirad. Mirad. 102 bolas de fuego. El clon es una mierda. Pero bueno. Esas bolas de fuego. Genial. Y esa pandilla de duendes. Es bastante, bastante bien. Bueno. Aprovechando la ocasión. Pues vamos a abrir todos estos cofres. Oye. ¿Quién sabe? Si saliera de aquí. Vamos papu. No ha sido el caso. No ha sido el caso. Bueno. También 7 globitos guapos. Bien, bien, bien. No estoy descontento con los cofres. Pese a que no nos toque la legendaria que estamos buscando. Aunque tenemos un super mágico ahí a puntito. No sé si hacer las misiones fuera de vídeo. Para que al menos nos lo puedan dar. 20. Venga. Vamos a hacer las misiones fuera de vídeo. Y enseguida abrimos el super mágico también. ¿Qué coño? Mira, che. Más fácil aún. Vamos a la tienda. Ya que tenemos el mega caballero aquí para comprar. Tenemos oro. Y encima en esta cuenta no lo tengo. Así que lo compramos. Y ya tenemos la legendaria en este vídeo. Ahí. Ahí la tenemos. ¿De acuerdo? Gracias a todos por haber estado en este vídeo. Dejar vuestro like si lo habéis pasado bien. Suscribiros si no lo estáis. Aquí abajo un comentario para un saludito. Junto con el like. Y nada. Sin más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Tunes. ¡Suscríbete!